Claudio Verón es periodista rosarino y tiene la información al respecto. ¿Dónde están estos asesinos? Claudio, un gusto tenerte del otro lado. Mira, primero un gusto, buenas noches. Los asesinos estarán en su casa o intentando matar a quien buscaban. Claramente fue un error, como bien lo admitieron, casi en el momento en que matan a este joven. Pero fue el segundo error del día. Esta muerte de Mandonado fue parte de las tres muertes que ustedes comentaron al principio de la nota. O sea, el miércoles entre las 20.30 y las 23.15. El primer error fue una joven en lo que se llama el Bajo Ayolas. Es un lugar muy humilde, para los que conocen los seres, cuando se entra por el sur, sería el acceso sur de la ciudad, hay un puente allí, un viejo puente ferroviario, en un pasillo allí a una joven, llegaron a la puerta de ese pasillo, un pasillo humilde, estamos hablando de un asentamiento muy antiguo, y balearon con una ametralladora y mataron a una chica de 18 años y balearon a un chiquito de 12. Es decir, la situación está muy difícil, pese a que tenemos tres fuerzas federales trabajando en la ciudad. Está la policía federal, está la PSA, está Gendarmería, está Prefectura, además de la policía de la provincia. Pero evidentemente lo que está faltando aquí son patrullajes. Es un plan concreto de cuadrícula en la ciudad de patrullajes. Porque si fuera así, esto no sucede. ¿Vos crees que, más allá del patrullaje, lo que habría que eliminar no sería la connivencia? Mirá, todos apostamos por la paz del mundo. Y la connivencia, ¿cómo la eliminar después de 14 años de connivencia? Hay una decisión política que no se toma. Pero lo que tenés que hacer es, primero, lograr cierta tranquilidad en la población. Lograr que estas cosas no pasen. Lograr un patrullaje. El tema de la connivencia tiene que ser paralelo. Bueno, un ejemplo, en el juicio de los monos quedaron, la famosa banda de los monos, ustedes ya la conocerán por mentas, quedaron 13 policías presos. El otro gran capo mafioso de la ciudad, Esteban Alvarado, tenía policías trabajando en fiscalía en su nómina. Es decir, la connivencia policial con el narcotráfico, con el narcomenudeo y con las bandas organizadas, ya es, te diría, un clásico. Hace muchos años, un narcotráfico, te estamos hablando hace 15 años atrás, un poquito más, Jorge Halford, le dijo a una jueza federal, el mayor, más de 15 años, 20 años te diría, el mayor cartel que tiene Santa Fe es la policía. Nada sucede si la policía no lo sabe, si la policía no lo justifica, no saca un provecho de eso. Ahora, hubo hace unos años un acuartelamiento de policías que dijeron, ¿por qué nosotros, que somos 1.000, 2.000, 5.000, tenemos que quedar marcados, estigmatizados por estos 20, 50, 100 en todo Santa Fe, le digo? No, porque no se lo pasa en Rosario, pasa en la provincia, pasa en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe. A ver si es cierto esto, que últimamente es tan bien difícil patrullar, porque no hay encuentros personales, que en definitiva los narcos publican en las redes la fotografía de aquel que quieren que maten, y ponen abajo la recompensa que va a obtener el asesino, y que entonces salen muchos de estos sicarios, por su cuenta, en busca de esa recompensa, matando a la persona que indicaron. Buenas noches, Santo. Mire, no creo que sea así. Al menos esto no está en la justicia. Hay mucho de mito urbano. Usted se imagina que esto sería una carnicería, sería una serie de francotiradores dando vuelta por la ciudad. Es probable que en algún momento se haya planteado eso, o haya sucedido ahora. Ahora, en la justicia no se vio. Hasta ahora, en los últimos cinco, seis años de audiencia, de juicios, de condenas, se habla de sicarios que pertenecen a bandas. Ni siquiera hay una agencia de sicarios, como para ser bien claros y extremos. No hay un grupo que se dedique solo a matar gente y uno va y lo contrata, sino que son sicarios o gente que tira tiros, que dependen de bandas determinadas. Había sicarios para el clan cantero, había sicarios para el clan de Esteban Alvarado. Y lo que hay, Santo, que esto es lo más peligroso, son peleas entre pequeñas bandas barriales. Es decir, concretamente, chicos de entre 17 y 20 años venden cocaína, marihuana, pastillas en un territorio. Resulta que aparece otro, que también venden en el mismo territorio. Entonces, no es que le dicen, tenés que matar a tal o a cual. A este muchacho, que mataron anoche, sí, antes de anoche, Maldonado, lo confunden. ¿Por qué lo confunden? Porque le andaba en una titán negra, una onda titán negra, que es un móvil usado por el delivery, muy usado por el delivery de drogas y también por los que se mal llaman motochorres, ya son delincuentes arriba de motos, muy usada. Entonces, pasa un Renault Clio, aparentemente lo confunde con alguien de otra banda y lo mata. Y es muy probable que quienes lo llevan al hospital, porque este muchacho lo lleva al hospital, la moto que lo lleva, sea parte de una banda del barrio que lo conocía, pero porque lo conocía por un buen tipo. Entonces, ¿qué hacen? Lo levantan, lo llevan al hospital y lo dejan. Y se van. No eran amigos. No eran amigos. Si vos llevás a tu amigo al hospital, te quedás. No eran amigos. Ahora, Cláudio, no se está hablando de sicarios sofisticados. Digo, ¿cuánto cobra uno de estos hombres por cometer estos crímenes? Y otro mito urbano. Se habla de 5.000 a 50.000. Se ofrecieron cada vez de precios. Esto es todo lo que sale en los juicios y las imputativas. ¿Por qué? Porque sale de las llamadas telefónicas, de la interceptación de llamadas a celulares. Se ofreció, por ejemplo, para una testigo encubierta o colaboradora que estaba a punto de tener un juicio contra el varado, se ofreció un millón de pesos. De hecho, fueron, la buscaron, le dieron tres tiros, no la mataron. Con lo cual, no se cobró nunca. En realidad, es como un pacto. Es decir, te dicen, mira, anda a tal lugar, a tal casa. Por ejemplo, vamos a suponer que es una vivienda. Una casa, una calle cualquiera que hay en cualquier ciudad. San Martín al 1.300. Es una casa azul de rejas blancas. Pero por ahí al 1.500 está la misma casa azul. Una casa similar. Y van a ir a la casa de San Martín al 1.500. Entonces, por eso, les pagan algo. Le dicen, mira, hay 5.000, hay 20.000, hay 15.000. Pero como son parte de la banda, por eso yo te decía que no son profesionales del sicariato, como pudo haber pasado en su momento en México, o puede suceder en Colombia, en México también. No son bandas dedicadas a esto. Son gente de la banda que dicen, mira, hacés tal trabajo, entre comillas, y te doy 50.000, 30.000, o te pago con estupefacientes. Te pago con un búnker, te pago con otro día un búnker. Lo que hacés es para vos durante tres días, por ejemplo. Ya, para despedirte, Claudio, la última pregunta, respondeme por sí o por no. El ministro Fernández, que está en afecto a hablar con los medios, con los periodistas, etcétera, etcétera, ¿ha aparecido? ¿Está tomando alguna acción? No. Ok. No, para nada. Aquí es muy local la cosa. Se maneja el ministro Jorge Laña. Yo no sé cómo serán las relaciones políticas entre el ministro Fernández y el gobernador Perotti. Ignoro. Gracias. Pero aquí...